Oh, bala, 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 el show va a comenzar, ya llego, ya llego, les traigo lo mejor, bala, bala, de mi repertorio. Los títulos ya están, el director, comienza la función, bala, bala, y vamos a cantar, con él, con él, para divertirnos. Aquí llego bala, 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 el show va a comenzar, ya llego, ya llego, les traigo lo mejor, bala, bala, de mi repertorio. Hoy vamos a jugar, bailar, bailar, en sana diversión, bala, bala, el show. Señoras y señores, y por qué no Dactántricos tengan ustedes muy buena imagen, aquí nuevamente, por hacerlo divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un quino. Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues, nos vemos, y ya estoy nombrando los colegios que hoy nos honran con su presencia. ¿Hola? ¿Con el consultorio médico? Ah, buenas tardes, señorita. Dígame, ¿el doctor, da hora? Ah, por favor, le pregunta qué hora es, porque a mí se me paró el reloj. Lástima que no lo pueda compartir. Y ya estamos en La Pirama y Play Go.